Entiendo Los primos son de Twitch, amigo Obviamente es de stream de Twitch De Twitch y gamers en general, pero no Pero es de la plataforma también, ¿no? Entienden o no entienden En general también hay gamers Que bueno, de repente no streamean exclusivamente aquí Pues no hay ningún problema Pero si son personas notables Buenas noches, ¿cuál es la carta de hoy, guaposeín? Mi que ne o Buenas noches, ¿cuál es la carta de hoy? Tú tranquilo, ya vas a ver Un mes más, papi Gracias, namisterimilitum Namisterimilitum ¿Hablan de los invitados? Bueno, invitados obviamente no todos van a ser de Twitch Amigos, estamos hablando que la comunidad de Twitch Perú Es una comunidad de 10 personas Entonces, a ver, yo quiero llenar la premiación Tengo que invitar a figuras públicas Influencers De todo, ¿no? Amigos O sea, digo, ¿no? O sea, no vamos a llenar Streamers no van a llenar eso Si se refieren a eso, claro, ¿no? Así que ya saben Igual voy a sacar una imagen Donde están todos los confirmados Para que más o menos tengan una idea De quién iban a ir Así es Y así es Así es Tus amigos con 200 viewers Bueno, Ratatouille 200 viewers es un montón, la verdad Y la mayoría que estoy invitando No son mis amigos ¿A mis amigos he invitado? Claro que sí Obviamente Pero la mayoría no son mis amigos La mayoría son gente Ahí, amigos de amigos O gente streamer en general Eh, no sé A muchos de ellos Ni siquiera he hablado con ellos La verdad Andy, ¿cuándo vuelves a hacer qué? Y uno esperando que llamen Para el voluntariado Para Chocolatada Eso sí falta, ¿eh? Eso sí falta Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos Yo nervioso No te olvides de Jefart, mi Lord El que sacó la parodia Ah, sí, ya Ya lo pusieron creo que en la lista, ¿eh? Creo que a Flux le dije que lo haga Eh, y si hay uno Algún u otro streamer Peruano Que no lo he invitado Pues es porque ese streamer peruano No quiere ir a mis premios Básicamente Porque ahí están todas las redes sociales Ahí está Flux Reclutando Mandando tweets Oigan, streamers Que quieren ir Pues entonces No me vengan acá Romper los huevos Con que Oye, ¿no has invitado a tal? Pues bueno, no les da la gana ir ¿Qué quieres que te diga yo? Eh, nos agarramos a golpe Si quieres, ¿eh? Contrata a cinco chicas de IPAL Y así juegas a la bonga ¡Ja! No seas pendejo No, no, no Jamás Jamás ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! Y así juegas a la bonga ¡No seas pendejo!